Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a MamiPlays, estoy en Catnap Race, este jueguito, a ver, miren, no puedo brincar aquí, pero me parece muy interesante, así que voy a venir a verlo. Tengo cero de todo chicos, solo que cuando estaba mirando di un pasito hacia adelante y ya me metí en la carrera, pero bueno, vamos a ver, aquí dice reclamar regalo, hay varias cositas que se pueden comprar con robots, huevitos y varias cosas que he estado viendo, a ver, regalos gratis, puedo reclamar, a ver, tiene 50 victorias, a ver, todos los puedo reclamar, wow. Ay, ok, esto debe ser, ah, sí, es una mascota, ay, ya lo quiero ver, este es un, ay, aún no puedes reclamar este regalo, ok, aún no, creo que solo es la primera fila, a ver, vamos a ver, ok, este, ay, no puedo dejar de, re, tablete el provecho, ok, bueno, debe ser premios diarios, ¿no? Aquí también decía algo de gratis, paquete de más cosas, a ver, miren, mmm, juega por 45 minutos, bueno, ya llevo 11, no abandonen el juego, robots, no, gratis, a ver, todavía no puedo, entonces, ¿cuándo? A ver, mmm, bueno, no se puede, así que vamos a dejarlo por aquí, a ver, ya tengo esto, esto, a ver, más cosas, ay, miren, aquí está el que me dijo gratis, tómame el equipo, ay, ya está equipado, se llama Boku, Boku, ok, ¿qué más había estado viendo? Ay, yo creo que ya me alcanza para comprar un huevito, pero no me quiero meter todavía en la carrera, ay, ¿cuál es? Ay, ¿qué pasó? Ay, es mi pez, ¿dónde está el huevito? Uy, no, voy muy rápido, ok, ¿cuántos tengo? Ay, justo tengo 30, eh, ay, uy, no, 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 ay, es porque se acabó, pero ¿cómo lo compro? Lo presiono, no, no, este no es, es el de acá, tengo 30, ok, con la R, ay, necesito un pase, a ver, la E, ay, está la E, vamos a ver qué me toca en mi primer huevito, ah, un perrito, sí, no puedo brincar, Ay, pero si tengo aquí, supuestamente, 528, ¿por qué me salía que yo solo tenía 30? A ver, ahí está el perro, mejor me voy a equipar al perrito, ay, ¿dónde está? Ay, qué bonito, ay, que si no se ve por eso, ay, a ver, vamos a movernos, tan, tan, reloj, ahí está, ah, tengo dos, ay, tengo dos, ayudarán en algo las mascotas, Bueno, lo que leí en el inicio del juego, fue que, todavía me queda uno por reclamar, dice, pero no se puede, a ver, vamos a hacer, sí, ahí está, un libro mágico, ah, incubador de huevos, y se fue para magia, ahí está, y esto, qué será, ah, miren, pero ya me lo, Bueno, ya me lo compré, ok, bueno, vamos a ver entonces esta carrera, ya les decía que decía que hay que acumular isla de caramelos, bueno, todavía no comienza, que teníamos que acumular carreras, chicos, para ir a, ay, miren, ahí va subiéndose, Ah, wow, sube rápido, ok, y aparecen en la tabla de ganadores los primeros 50, a más carreras, pues más subimos de nivel y todas esas cositas, pero ¿dónde están los otros? Ya me dejaron atrás, es porque ya va a terminar la carrera, ¿no? A ver, vamos a ver, pero no me puedo mover mucho para los costados, pero tengo que ir, ok, de frente, Eso es lo que entiendo del jueguito, 90% de descuento en Loki, y, ah, es una mascota de tiempo limitado, está a la derecha de la pantalla, arriba, ok, acá, uy, wow, ya tengo 2000, más de 2000, ¿sigo en carrera? Ah, es solo que pasé a otro nivel, ok, este jueguito se llama Karnak Ray, Y se los voy a dejar en la descripción de este video, para que lo puedan jugar y acumular puntos, mascotas, premios, y vamos a ver, ay, se acabó, ahora sí se acabó, bien, uy, bien, chicos, tengo ya muchos, eh, a ver, ay, estaba esperando para comenzar, a ver, Tengo que esperar acá, a ver, vamos a ponerlo así, vamos a ver, 0, ya, ah, ¿qué pasó? No me deja entrar a la carrera, así, por aumentar la velocidad, ah, clic, clic, ah, tengo que correr haciendo clic, ¿y por qué no me deja entrar a la carrera? Ahí está Ah, sí es cierto Tenemos que hacer click Para aumentar la velocidad Ok A ver, no estoy haciendo click Y ahora sí Ay, no sé, creo que va igual, ¿no? A ver, ahí me ven bien A ver, ahí estoy haciendo click Ay, no, creo que va igual Ay, siento que me voy a caer así a la derecha No A ver, vamos a continuar Ahí estoy subiendo, ya tengo más de 3000 Ok, ahorita quiero comprar más huevito Me encantan las mascotas Queda minuto y cuarto Códigos Uy, también hay códigos en este juego Estoy viendo ahí a la izquierda Hay un evento Ok, ahorita voy a mirar esto del evento Y terminando esta carrera Quiero comprar huevitos A ver, vamos por aquí No sé, abajo Ay, ya me vi Ahí estoy yo, abajo en la barra roja 10k, dice Ok, ya fui Ya pasó por ahí Ahora estoy arriba Esto ya sería Ah, ok Pero hay gente que todavía está bajito Se ha unido luego No sé, chicos Pero vamos a continuar Para que me den más puntos Más de estas coronitas Por aquí Falta ya poco Es lo bonito del juego Se trata de esto Chicos, son carreras Pero todavía está acumulando Puntos Logros Regalos Y todas esas cosas Ahí vamos por acá Y mis mascotas También van acumulando Vean Ah, ok Ahora que nos equipamos A las pets También están compitiendo Pero Uy, se acabó Muy bien ¿Cuántos tenemos? Wow Casi 7000 A ver qué huevito Miren Hay huevitos rey Con Robu 2500 Uy, este morado Lo quiero Ay Es mi huevito morado A ver qué me nace Me nació A ver Máscata Pero Tienen O sea Tienen categorías Niveles A ver Tú eres Eh ¿Qué dice ahí? El perrito No, no Dice Ah Dice Más 3K Más 150 150 Más 20 Y más 20 Más 20K Este es más 3K Ay, no lo voy a dejar aquí Ay, bueno Yo me puse los 3 Se pueden poner los 3 3 de 100 ¿Esto qué es? 3 de 3 3 Ah Me pude equipar Solo 3 Ay, vamos a mirar el evento Huevo de magma Pero sale gratis Y no deja Tiene que estar con Robu Miren Todo esto Se pueden tocar Qué bonito Una tarea restante Ah De repente gratis Es cuando cumplas Estas tareas A ver Entonces En lo otro ¿Cuál era? Que tenía que reclamar gratis Y no me dejaba Que he hecho ¿Qué? ¿Qué? Si me quedas Más oye vamos a ver, miren, juega por 18 minutos, vamos a ver si ya me deja, ah, era con tiempo, miren, un emblema, huevo espacial, uy, se abrió, no me lo puedo guardar, me tocó una nueva mascota, no leí, chicos, no leí qué mascota es, extranjero, uy, uy, pero yo me lo quiero equipar, y ahí dice 3 en el 3, a ver, no lo puedo, y cuál me desequipo este, más 20k, más 20, creo que el perrito, el pescado, me voy a desequipar el pescadito, y me voy a poner este extranjero, listo, wow, y a ver este, ay, aquí acabo de reclamar una poción, porque ya vi que, miren, por tiempo también, se tienen que cumplir estos tiempos, estos que están aquí abajo, y ya puedes irlos reclamando, a ver, ahora ya se cumplió, dominú, dominú, demoníaco, a ver, vamos a desplazar más, si quieres, tienes una mascota, ok, es mascota, y, este de aquí, cuánto le falta, juega por, ah, no, esto le falta más, ok, listo, y más que más, vamos a ver la mascota, cuál es la que, ah, cuánto da esto, más 25k, más 25, uy, a ver, a ver, por qué lo reemplazo, ay, voy a tener que, que quitarme el perrito, adiós, y, tú para acá, adiós, a ver, qué tal me va en esta carrera, dónde estoy ahí, están, miren, mismas cosas, ahí está, ahí está, dominú, tengo, ah, este era el extranjero, y Boku, qué bonita, también tengo para comprar más huevitos, chicos, pero me voy a guardar, hay también VIP aquí, pero cuesta robo, yo voy a hacer una última carrera, y voy a ir dejando por acá, el jueguito, espero que te haya gustado, deja tu like, y suscríbete, y no olvides también visitar a Tini Roblox, ahí estoy ya en carrera, chicos, y así pueden tener, pues, la recompensa, solo, esperan a que se cumplan estos tiempos, chao, la voy a dejar tu like.